¿Qué es lo que destacarías tú de este kilómetro sobre otros? ¿Qué es lo que destacarías tú de este kilómetro sobre otros? Tenemos el oso, tenemos puro gallo, la gastronomía es estupenda, tenemos en el pueblo de Grañosera cuatro restaurantes para que la gente tenga donde ir. Y bueno, pues tenemos toda la zona de Golobar, Barruelo de Santullán, yo creo que es una zona muy bonita para pasar el fin de semana y os animo a todos a que vengáis a correr el kilómetro vertical del torreo.